Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe y bienvenidos en este caso a una build para el arma Cautasys. Bueno, la Cautasys es una guadaña que metieron en los últimos parches, no recuerdo cuán... No se ha demorado mucho, creo. La metieron hace muy poquito, con una armadura también, que se llamaba el pack Emboliz, me parece. También que venía con una Emboliz y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo me demoré en hacerla porque tuve que investigarla en el dojo. Aprovechando de decir eso, se saca del dojo también. La pueden comprar ahí en el pack y también se puede fabricar en el dojo en el laboratorio de Infestado, me parece. Sí, ahí es. Y bueno, esta arma tiene una, digamos, habilidad pasiva, que sería el ataque cargado. Al usar el ataque cargado, como la Zenistar, esta tira unas cosas así como... No sé, digamos que tira baba. Esta hueá parece una serpiente más que nada, así que digamos que tira baba de los colmillos, digamos que son esas dos puntas de guadaña. Algo así podría ser, o tipo araña, no sé. Es raro la cuestión. La cuestión es que dispara de esas puntas, baba por así decirlo, que dejan al bicho ahí como un rato estuneado. Muy poquito rato y dejan un rastro también. Los bichos que pisen el rastro también quedan ahí atrapados, por así decirlo. Funciona como muy naros, la 1, algo así. Control, da mucho control, pero es que es por un rato muy cortito y no mete nada de daño. Antes sí metía mucho daño, o sea, esta arma la nerfearon hace... Bueno, antes de que yo la tuviera porque no alcancé a probar ese truquito. Antes el truco había que... Por ejemplo, con Excalibur, la 2, la de Tello no sé cuánto, la que sega, esa. Tiraba ahí esa habilidad y tiraba ahí el más tenía apretado el golpe cargado y reventaba a todos los bichos. O sea, empezaba a entrar en un estado muy loco, todos críticos y reventaban. Era increíble, la verdad, era el arma más OP a melee hasta el momento, hasta que la nerfearon y ya no funciona. Así ya, ya eso ya acabó, ya no funciona. Así que vamos a hablar un poco sobre sus estadísticas. Tiene un daño corrosivo de 75, la verdad es que está bien porque el corrosivo sirve contra liners y tipos... Con armadura, por lo tanto, al hacer combinaciones medias raras quedan bastante bien. Aunque lo mejor es darle corrosivo a la sangre. Una velocidad de ataque de 1, una probabilidad crítica de 5, que es... Mala, o sea, es muy baja. No me gusta, deberían impuestos 10 o 15 y habría estado genial. Un multiplicador crítico de por 2 y un estado de 30%. Es una de las cuadrañas más OP, aunque yo diría que Height está más OP. Porque Height tiene más crítico, ya está. No tiene tanto estado, pero tiene más crítico, me parece. Yo todavía no la tengo tampoco. Y la Segadora Prime es un asco. Y la Anku tampoco es que esté muy bien. Entre Segadoras estamos hablando, pero las Segadoras tienen un problema, que no es el arma, digamos. Sino que son las guardias. Las guardias de las Segadoras son totalmente asquerosas. Lo digo en serio y esto es de verdad para Warframe. Son un asco haciendo guardias para Segadoras. O sea, hay guardias que son geniales. Como Presagio Definitivo, Ritmo Regio, Reminiscencia Vengativa, Boca de Dragon Contaminada. Todas esas guardias son increíbles, son muy buenas. Pero las guardias de las Guadañas están muy descuidadas. Son dos las que existen hasta el momento, que son... Abanico de Sellante y la otra, no se me olvidó el nombre... Espiral Segadora, me parece que era. Pero las dos son muy malas, o sea, los combos son muy lentos. No meten mucho daño. Así que no se puede hacer mucho con una Guadaña. Por eso la gente no juega a Guadañas. Prácticamente. Es por eso, con las guardias, porque son muy malas. Abanico de Sellante se podría decir que es la mejor, pero tampoco es que sea genial. Porque también sus golpes son muy lentos. Entonces al final, aunque le pongas Fury of the Seeker, vas a meter mucho daño. Porque si descuidas... O sea, si das mucha velocidad, no vas a aprovechar, por ejemplo... El estado que tiene esta arma. Entonces está ahí. No termina de convencer a la gente, ni tampoco a mí. Eso es lo que yo creo. Así que ahora vamos con la build. Bueno, acá en la build podemos ver que no he puesto ninguna forma. Y eso ha sido porque no lo necesita. Incluso me sobraron algunos puntos al hacer la build. Y no es que sea la mejor de la build, pero a mí me funciona bastante bien. Bueno, abanico de Sellante, la guardia, que es con la que va el aura. Perdón, la polarización. O sea, existe también espiral cegadora, pero no va. Y tampoco es que sea la mejor. Yo encuentro que es mejor esta. Por lo poco que puede ser mejor, es mejor esta. Porque tiene unos combos más de área. Y eso lo hace más divertida. Furia Prime y Punto de Presión Prime. Casi siempre los llevo ahora último porque la verdad es que Furia Prime me convenció muchísimo. Es un muy buen mod. Así que hay que llevarlo. Recuerden que en el juego más velocidad es más daño. Y por lo tanto, o sea, es más velocidad, más estado, más crítico, más todo. Así que muy, muy, muy bien. Punto de Presión Prime, 150% de daño cuerpo a cuerpo. Para subir ese corrosivo a tope. No lleva a un Berserker porque tiene muy poca probabilidad crítica. La verdad es que no se aprovecha para nada. O sea, con lo lento que pega la guardia no termina de convencer. Así que mejor no llevarlo. Drifting Contact. Este mod es de los últimos mods pesadillas. Por cierto, volvieron a poner las misiones pesadillas en Warframe. Ya que lo habían quitado después de que llegaran los espectros de Rail. Y no se podían conseguir mods pesadillas a no ser que fuera por alertas. Ahora ya se puede ir a los planetas y hacer las misiones pesadillas si los tienen completos. Este mod aumenta la duración del combo en 10 segundos. Y aumenta un 40% la probabilidad de estado. Está increíble, la verdad. O sea, muy buen mod. Se pasaron, la verdad. Está la raja. Genial, increíble. O sea, era como un conteo de bajas. Pero un conteo de bajas incluso ocupaba más. Y solo eran 2 segundos de diferencia y no da estado. Este da estado. Y son menos puntos de drenaje. O sea, está increíble. La verdad es que el mod está muy bien. Golpe voltaico y castigo virulento para aumentar ese corrosivo. Golpe de fiebre. También para el corrosivo. O sea, hay que subirle al corrosivo. Porque me gusta así el corrosivo. Me gusta muchísimo. Así que hay que subirle. El filo volcánico. Este mod es para que le entre en daño calor. ¿Por qué calor? Porque calor hace más daño y lo mete en un estado de... ¿Cómo se dice este estado? Terror, algo así. Que empiezan a escapar, que no te disparan, no te hacen daño. Y ese tipo de cosas. Bueno, así está muy bien. Y herida sangrienta. Que se... Que aumenta la probabilidad crítica con el multiplicador de combo. Ah, perdón. La probabilidad de estado. Y herida sangrienta que aumenta la probabilidad de estado. Mientras se acumula el multiplicador de combo. La verdad es que este mod podría estar de más. Ya que la probabilidad de estado es muy alta. Aún así me gusta muchísimo. Pero no descarto que se podría cambiar. Por... Que no me había fijado en eso. Por toque eléctrico. Vamos a llevarlo así. Bueno, con herida sangrienta también funcionaba muy bien. Pero vamos a ver ahora. Para mí que no cambia mucho. Bueno, como decía. Este es el golpe cargado. Aquí bajito vamos a hacerlo. Ahí. Y lanza... Bueno, serán dos o tres de esas cosas que lanza. Y deja el rastro en el piso. Como ven deja el rastro en el piso. Y ahí los bichos que pasen. Quedan ahí atrapados. Atrapados. Pero es que es muy poquito el tiempo. Así que no... Tampoco da la talla. Por así. No queda como la mejor habilidad del arma. No es lo mejor. Aunque antes lo era. Bueno, vamos contra un artiguero pesado a nivel 130. Nos echamos la inmortalidad con Wukong. Y vamos a tirarle esta mierda para que vean lo que hace. Como ven, ahí los tunea un rato. Pero luego se le pasa. O sea, ya se le pasa. Solo muy poquito. Y vamos a usar el combo hacia atrás de la guardia esta... ¿Qué no lo estoy pegando? ¿Qué no lo estoy pegando? No veo números. A ver, a ver. Aquí va algo. Vamos a recorrerlo. Estamos pegando muy poco. Muy poquito. Vamos a usar el combo hacia atrás. El combo hacia atrás de esta guardia la verdad es que hace más daño que lo normal. Pero tampoco es que sea lo mejor del mundo. O sea, se puede acabar rápido con el bicho. Pero es que es muy mala la guardia. O sea, las guardias son muy malas. De verdad, no... No me termina de calzar. Como ven, con el golpe de fiebre funciona bastante bien. Vamos a seguir de nuevo. Dios mío, Dios mío. Bueno, nos demoramos igual. No es lo mejor. Ahí ya le hemos quitado toda la armadura. Y ahí está. Bueno, se acaba igual. Como decía, el arma no está... De lo mejor. Antes lo estaba. Pero bueno. Ha sido Warframe. Nerfé a todo lo que está demasiado roto. Y la verdad es que era muchísimo el daño que metía el arma. Bueno, eso ha sido toda la build de la Cautasis. Esperen un minutito. Vamos a probar con heridas sangrientas otra vez. No he visto más o menos cuánto me demoraba en matarlo. Pero al parecer no es... La diferencia no es nada. O sea, es prácticamente lo mismo. Le entra más calor que corrosivo al parecer. Ese combo como que explota más corrosivo. Ahora hacia adelante. La guardia tiene varios combos. Uno hacia adelante y uno hacia atrás. Le da uno pausado me parece. A ver. Ese. No. A ver, vamos a ver. No. Hacia adelante y hacia atrás. Bueno. Para mí va mejor con heridas sangrientas. Pero esto ya... Habría que medirlo con tiempo. A ver cuál pega más. Yo la voy a dejar así porque así me gusta bastante. Y bueno, eso ha sido todo el video de la Cautasis. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios abajito. Sobre qué le ha parecido el arma. Sobre el nerfeo que le hicieron. Y también sobre la build. Y su like si es que le ha gustado. Y eso. Nos vemos en el próximo video. Y adiós.